¿Cómo te viste la secuencia con Pablo Escobar puede ser? Eso fue algo súper antiguo de mi papá. Yo nunca conocí a mi padre. Mi padre traqueaba en la calle. Él murió súper joven a los 21 años. A él lo mataron. ¿Cómo naciste de pedo? Sí, yo nací. ¿Eres re joven? Sí, sí. Súper joven. Nunca conocí a mi padre. Mi padre lo mataron, sí. Él andaba en la calle, tuve un problema con la gente del cártel de Medellín. ¿De Pablo? Cosas que pasan en la calle, papi. Imagínate. Una ressecuencia. Sí. Olvídate. Yo era joven, era chamaquito. ¿Me entiendes? Son cosas que pasan. Y mi madre. Mi madre estuvo presa aquí en la cárcel de mujeres. ¿Aquí en la Argentina? Sí, en Buenos Aires. ¿Por qué? En la CESA. ¿Cómo se llama? No sé. Estaba ahí con Nair a pleno. En la CESA. Aquí en Buenos Aires. Voy a visitar la cárcel. El martes. Voy a ir temprano. ¿Y tú presa acá? ¿Por qué acá? Otros cinco años. Porque es un cuento bien largo, hermano. No te pregunto. Qué bien largo sería otro... No, no. Igual yo no sabía que venía por ir a mano mejor. Es un cuento bien largo. Tú sabes. Colombia, Argentina. Le agarraron en Argentina. Con un par de trabajos. Con unos caramelitos. Con unos caramelitos sabrosos de esos. Hizo casi cinco años. Y yo tenía ocho años. ¿Y vos con quién te quedaste? No, porque yo estaba con mi abuela en Puerto Rico. Ella me iba a buscar. Ella con ese dinero. Me iba a buscar a Puerto Rico. Tu vida ya era un trap de nacimiento. No, y no... De nacimiento de un trap. O sea, tu vieja... Y vamos a Australia a vivir. Tu vieja presa. Vos acá. Pujo. O sea, siempre fue trap. Sí, todo. Siempre. O sea, y de ahí nació. Tío. Como los negros en Estados Unidos. Que venden así cortes que... El verdadero trap. El verdadero trap. Así de uno. Mi madre me iba a buscar. Si llegaba a ganar. Íbamos a ir para Australia a vivir. Si mi madre llegaba a ganar. Esa vuelta. Yo estuve sirviendo en Australia. Vamos a ir surfeando. Comiendo carne de canguro. Algo negro. Esos son los chinos que se comen todos. Algo, algo, algo. ¿Sabes? Son cosas que pasan en la vida. Eso ya tuvo que pasar eso.